Con la finalidad de rescatar y fortalecer en esta zona del Valle del Cauca el Día del Ahijado, la Dirección Técnica de Cultura de Buenaventura está dictando un curso de elaboración de macetas, dulce que se regala tradicionalmente en esta fecha. Estamos reviviendo la tradición de las macetas para que el Día de los Ahijados tengan su maceta con dulce, figura. Con esta capacitación, además, se pretende fomentar y salvaguardar la costumbre que nació en el barrio San Antonio, en la ciudad de Cali, transformando con las manos el azúcar y el agua en dulce de alfañique y colocándolo en un palo de maguey, adornado con elementos coloridos, para luego obsequiarlo a los ahijados de parte de sus padrinos. Estamos haciendo alusivo al Mundial con los balones, camisetas, los zapatos del Mundial y también con los instrumentos del Pacífico. La celebración que se hace desde finales del siglo XIX todos los 29 de junio fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en el 2013 y hoy es una tradición no solo de la capital vallecaucana, sino además en el resto del departamento. Es por eso que la Administración Distrital de Buenaventura busca que esta fiesta prevalezca también en la ciudad puerto. Las personas interesadas en tomar el curso en Buenaventura deben inscribirse en la Casa de la Cultura totalmente gratis. Se dictará los días martes, miércoles y jueves de 2 y 30 a 5 y 30 de la tarde. La exhibición y venta de macetas en el distrito se hará en el Boulevard de la ciudad del 28 al 30 de junio.